La reina Isabel II, la monarca con más años de servicio en el Reino Unido, murió en Balmoral a los 96 años después de reinar durante 70. Su familia se reunió en su finca escocesa después que aumentaron las preocupaciones sobre su salud. La reina llegó al trono en 1952 y fue testigo de un enorme cambio social. Con su muerte, su hijo mayor, Carlos, el ex príncipe de Gales, encabezará el luto del país como nuevo rey y jefe de estado de 14 reinos de la Commonwealth. En un comunicado, el Palacio de Buckingham dijo que la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina, con sorte, permanecerán en Balmoral y regresarán a Londres el viernes. Todos los hijos de la reina viajaron a Balmoral luego de que los médicos colocaran a la reina bajo supervisión médica. Su nieto, el príncipe William, también está ahí con su hermano, el príncipe Harry, en camino. Esas imágenes que tenemos son en vivo desde Balmoral, donde ya cientos de personas se están concentrando en un acto protocolario fúnebre después de conocerse la muerte de la reina. En su mayoría, adultos mayores y no población joven. En esta emisión le tendremos más detalles. Buenas tardes. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Buenas tardes a todos ustedes que también se informan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Iniciamos. Tenemos los detalles de la captura de dos personas que eran supuestos testaferros de una pandilla, además de la incautación de unidades del transporte colectivo que eran propiedad de una estructura delictiva. Ante la casi nula posibilidad de Apolonio Tobar de ser reelecto, se refirió a los cuestionamientos a los cuales fue sometido en la Asamblea Legislativa. Varias personas resultaron lesionadas en un accidente en la carretera a Los Chorros. Conozcan las causas de ese percance vial. Alianza perdió en casa ante el Alajuense en los cuartos de final de la Liga con CACAF. Tenemos una actualización sobre los protocolos que se deben seguir tras la muerte de la reina Isabel II. Iniciamos con la información. Más de un centenar de vehículos que habían sido incautados a grupos criminales fueron entregados a diferentes divisiones de la Policía Nacional Civil. Además, el director de la Policía se refirió a las capturas realizadas en las últimas horas en donde se decomisaron unidades del transporte colectivo. El periodista Aldair Tadeo nos tiene los detalles. Buenas tardes. Así es. Buenas tardes. A mi lado tengo al director de la Policía Nacional Civil para que nos amplíe detalles. Este día, director, también se ha hecho la presentación de los resultados de los diferentes operativos policiales. Pero vamos a hablar sobre el caso de las últimas horas y los dos estaferos capturados. ¿Nos puede hablar un poco sobre esta información que se dio en las últimas horas? Sí, el día de ayer, casualmente en horas de la madrugada y en horas de la tarde, se capturó a Elmer Cruz Marroquín, alias El Patojo. Este es un pandillero de la estructura criminal 18R. Se le quitó una camioneta Prado y 18 microbuses que estaban siendo utilizados en la ruta 45 MB, cuyo recorrido es de Tonacatepeque, Apopa, San Salvador, etc. Es así que, una vez más, el mensaje es claro. Lo que es la actuación policial en contra de las estructuras criminales es determinante de parte de la institución policial. Y a todos estos testaferros les vamos a seguir quitando esos activos que son los que utilizan para hacerle daño a la familia salvadoreña, especialmente cuando atentan contra los bienes patrimoniales de la familia salvadoreña. Y no digamos la integridad física. Sabemos que esta estructura está en vías de investigación y los primeros actos iniciales son las incautaciones de estas unidades del servicio público colectivo pasajero. Y vamos a continuar. Así también, en Apopa se capturaron a dos personas más de la estructura criminal 18R. Se les incautaron 18 vehículos automotores similares a los que este día hemos podido ver acá en esta recepción de casi un millón de dólares. Casi más de 100 vehículos que se le han quitado a las estructuras criminales y que este día están siendo puestos a disposición de las unidades de inteligencia y de investigación criminal y las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil. Ok, director. Ustedes han sido muy claros también con la realización de estos operativos que por supuesto van a dar continuidad, continuidad para poder seguir precisamente teniendo más resultados sobre este tipo de casos y sobre todo dando un golpe fuerte a los grupos delictivos. Bueno, las instrucciones a través del Gabinete de Seguridad, el señor presidente Nayib Bukele lo ha dejado muy bien claro. Sin seguridad, creemos que el desarrollo y las demás actuaciones o el quehacer diario o el motor económico del país no se podría concluir. Y las instrucciones son claras. El presidente nos ha dicho que vamos a continuar y no solamente con hasta donde hemos llegado, sino llegar también a este tipo de testaferros que recepcionan y utilizan esos bienes para hacerle daño a la familia salvadoreña. Ok, con la incautación de esos vehículos alrededor de 100 que se han presentado este día, ¿cómo se procederá en este caso, director? Sí, estos vehículos van a todo el territorio nacional. Esta es una recepción de parte del CONAP que depende del Ministerio de Justicia. Van a ser incorporados a los equipos de investigaciones de inteligencia en todo el territorio nacional, no solamente en unidades centrales de investigación, sino que va a venir a fortalecer ese trabajo técnico, y las técnicas especiales que nuestros policías desarrollan en todo su quehacer de la actuación y definitivamente nos viene a fortalecer a nosotros como institución con estas capacidades que vamos adquiriendo. Ok, excelente. Así teníamos los detalles por parte del director de la Policía Nacional Civil y con esta información regreso la señal a los estudios principales. Adelante. Gracias por el reporte. Feliz tarde. Y nuevamente una unidad del transporte colectivo se vio involucrada en un accidente de tránsito que dejó varios lesionados. El motorista ya fue capturado por la Policía Nacional Civil. La excesiva velocidad y la falta de precaución fueron las causas de este accidente de tránsito que dejó 18 personas lesionadas. El percance vial se registró en el kilómetro 17 de la carretera Los Chorros, luego que el conductor de esta buceta de la ruta 15LL no se percatara que había una rastra quedada en la zona e impactó en la parte trasera de este transporte de carga pesada. Los cuerpos de socorro auxiliaron a los heridos. Unos fueron trasladados a centros hospitalarios y otros atendidos en el lugar, incluyendo al motorista de la unidad, identificado como Johnny Salvador López, quien posteriormente fue capturado por la Policía Nacional Civil. Durante los últimos días, la PNC ha detenido a varios motoristas del transporte público tras poner en riesgo la vida de los pasajeros, por lo que advierte que no tolerarán estas acciones. Un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Y también tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró sobre la 59 Avenida Sur y la Alameda Roosevelt en San Salvador. De acuerdo a las autoridades, uno de los vehículos involucrados en el percance realizó un giro indebido cuando el semáforo estaba en luz roja. Esto provocó la coalición con el otro automotor. Los lesionados fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial. Sí, ha sido un impacto de consideración, lo cual provoca lesiones a los pacientes que de igual manera son lesiones de consideración de evaluación médica. Siendo una persona trasladada del sexo femenino hacia el Seguro General y dos atendidas en el lugar con múltiples lesiones, las cuales se les ha dado la recomendación del traslado a un centro asistencial. Y varios motoristas del transporte colectivo fueron multados durante un control vehicular instalado en la capital. Conozca cuáles fueron las infracciones. Estas llantas en mal estado diariamente transportaban a decenas de pasajeros que sin imaginarse abordaban estas unidades del transporte público, poniendo en riesgo sus vidas. Acción por la que fueron multados los motoristas de diferentes rutas de buses y microbuses que transitaban sobre la plaza del Divino Salvador del Mundo, lugar donde las autoridades de tránsito, policías y gestores continúan realizando controles vehiculares. ¿A qué se refiere? No, por llantas listas. Y una por bajar pasajeros dentro de la parada, pero había colitas. Y yo por la cola, bají la cola, se hace y se bajan las personas. Sí, por llantas listas, pero... ¿A qué haré? Por llantas listas. ¿Por llantas listas? Sí, sí, pero solo esto, nada más. ¿Está consciente usted de que es importante... Sí, claro, sí. ...hacer los recursos necesarios a la letra transportada? Así es, sí, es necesario, sí. ¿Y la primera vez que le ponen este tipo de esquema? No, primera vez. ¿Una esquela? ¿De cuántas lecciones que se le ponen esta mañana? Es de 11, caballero. ¿A qué le refiere la esquela de esta mañana? Es por llantas listas. ¿Ya está consciente usted de que esos recursos deben estar apropiados para los usuarios? Sí, así es. Según el viceministro de Transporte, estas acciones han permitido la identificación de conductores peligrosos en el país y verificar el estado en el que se encuentran las unidades del transporte público. detalló que hay una reducción de al menos un 10% en accidentes de tránsito en las carreteras. Tenemos hasta el día de ahora una reducción en el total de siniestros viales registrados este año del 10%. Esta es una reducción considerable si tomamos en cuenta que el número total de vehículos año con año en nuestro país está creciendo y en este momento tenemos más de 120 mil vehículos en circulación adicionales a los que teníamos el año pasado. Las autoridades de tránsito detallaron que en las próximas semanas se iniciará con los análisis y verificaciones de zonas en San Salvador donde se instalarán semáforos inteligentes con los que se busca identificar causantes de accidentes viales y mejorar la fluidez vehicular. Y el Procurador de Derechos Humanos habló sobre los cuestionamientos de los diputados. Apolónio Tobar no cuenta con el apoyo legislativo para su reelección. En medio de críticas y reuniones para una casi improbable reelección para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos Apolónio Tobar reaccionó ante los señalamientos que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa hace. Uno de los cuestionamientos fue sobre sus vínculos políticos e idoneidad para desempeñar su cargo. Una entrevista normal, una entrevista natural, propia de un proceso de selección de cargo de segundo grado y me parece que al margen de lo que yo pueda pensar, valorar o estimar de la misma más bien es la percepción que se cree o se haya quedado en los diputados y las diputadas. Más allá de eso yo creo que hice lo que tenía que hacer. Yo siempre he sido muy sentado en el suelo y creo que las personas que nos hemos inscrito es porque creemos que tenemos las condiciones para hacerlo. Así que cualquiera de los que elijan será una persona que lleve adelante la institución y seguramente hará el mejor esfuerzo por mantenerla en una posición importante para el país. El actual procurador enfatizó que siguen retomando las denuncias de supuestos abusos como detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción que ya superan los 3.000 casos. Y las denuncias que hemos recibido a finales de julio, nosotros hablábamos de un poco más de 3.100 denuncias y de esas un 75% vinculadas a esa temática. Lo que no puedo hacer ahora es decirle cuántas son de esa naturaleza. Es lo que estamos investigando para determinarlo, por supuesto. La verificación de las condiciones en centros penitenciarios y donde están recluidas mujeres en Izalco estarían siendo atendidas, pero dijo desconocer las razones de muertes y faltas de medicamentos en las cárceles. Al menos se han tomado en consideración las recomendaciones que hemos hecho y también se nos ha informado que ya se está trabajando un protocolo o lineamiento de atención a personas detenidas. Nosotros seguimos investigando cada uno de los hechos noticiosos al respecto y como dije en la entrevista, pues eventualmente tendrá que presentarse un informe sobre ese caso concreto. A un mes de cumplir su periodo, detalló que continuará recibiendo y atendiendo denuncias sobre esos casos. Este es un informe de Dani Guarita para la Red Salvadoreña de Medios. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el equipo ADOC continuaron con la fase de divulgación del proyecto de propuestas de reformas a la Constitución. En esta ocasión se estudió el derecho de asociación política. Durante un conversatorio que reunió a los representantes de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador y Estudiantes, el vicepresidente Félix Ulloa y su equipo ADOC continuaron con la divulgación y el debate ciudadano del contenido de las reformas a la Constitución. Hace exactamente un año, el 15 de septiembre del 2021, le entregamos el primer documento sobre la reforma constitucional. Queríamos que tuviese una segunda lectura a nivel de la sociedad, más amplio, en el cual para evitar cualquier tipo de sesgo político o partidista, decidimos que se hiciera desde el ambiente académico y que fueran las universidades las que dirigieran este proceso. Ya hemos realizado previos conversatorios en la Universidad Luterana, en la UCAD, ahora en la Gaviria y todos estos días que vienen hasta que concluyamos todo el ciclo de conversatorios. En esta ocasión, en el conversatorio hicieron énfasis a las reformas al artículo 85, que establece la creación de asociaciones no partidarias con fines políticos, el cual pretende fijar en la Constitución el derecho de participación de salvadoreños que desean postularse en los comicios. Para permitir que lo que fue una sentencia de la Sala, la 61-2009, pueda ahora convertirse en una norma constitucional y los ciudadanos que quieran participar en política no tengan que estar afiliados a un partido, porque mucha gente quiere participar, pero no encuentra correspondencia en los partidos. El vicepresidente también nuevamente se refirió a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual habilitó la reelección presidencial inmediata. En ese sentido, dijo que la Sala avaló la posibilidad de que el presidente pueda postularse como candidato. Está confuso en la Constitución y no se está a establecer cuál es el plazo certero, por eso es que estamos a lo que digan las salas. Y una sala dijo que eran 10 años, los constituyentes dicen que 5 años, la sala actual dice que son 6 meses. Entonces lo que hacemos es irle dando cumplimiento a cada sentencia de la Sala. Cuando la Sala dijo que eran 10 años, nadie protestó y todos dijimos, bueno, hay que esperar 10 años. Y en el caso de Mauricio Funes, que era a quien se hubiera podido presentar, no podía porque tenía que esperar 10 años. Ahora dice que son 6 meses, si cumple ese plazo, pues vamos a seguir lo que dice la Sala. Por su parte, la representación de la Academia aseguró que estos espacios están permitiendo el diálogo en la formación de las reformas a la Carta Magna. Sin duda es importante que la Academia se sume a este esfuerzo para poder garantizar que este proceso sea transparente, abierto y legítimo. Y de esta manera también poder aportar desde la Academia con nuestra expertise e insumo para este proceso de diálogo y también de construcción de una propuesta de reforma constitucional. Según el vicepresidente, a la fecha el equipo ADOC ha recibido más de 4 mil propuestas para las reformas a la Constitución. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y le contamos que Volaris El Salvador está de aniversario y quieren celebrarlo contigo regalando un año de vuelos ilimitados. Así es, un año de vuelos ilimitados. Para participar solo tienen que entrar a facebook.com fleca Volaris Centroamérica y buscar la publicación del concurso. El comentario más divertido y original ganará. Así que mucha suerte. Vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose con nosotros. El presidente de la república hizo el lanzamiento de un programa educativo que incluye trabajos de remodelación en miles de escuelas a nivel nacional. El anuncio se hizo en un complejo educativo de Nahuizalco, en Sonsonante. Nosotros podemos hacer dos escuelas. Mil escuelas al año serán reconstruidas bajo el programa Mi Nueva Escuela. En total serán 5.150 los centros educativos intervenidos. El primero de ellos es el complejo educativo Dr. José Cirobrito, donde el mandatario hizo el lanzamiento de esta iniciativa. Otros ejes que incluye esta reforma educativa son la primera infancia, la formación docente, el cambio total de la currícula educativa, la tecnología, la salud y la nutrición. El mandatario detalló que van a trabajar con la ley Crecer Juntos y se está creando nueva literatura para la primera infancia. Hay unos libros, algunos ya los han visto, que se llaman El Árbol de Vida, por ejemplo, están hechos de añil, tienen texturas, los niños pueden despegar y pegar de los libros. Son libros de altísima calidad para el 100% de nuestros niños, no solo para los que pueden pagarlos ni nada, porque son gratuitos. Y además son hechos en El Salvador, y además no solo son hechos en El Salvador, para los salvadoreños, son gratuitos, accesibles para todos, sino que además son cosas nuestras. Pues estamos trabajando y de acuerdo con la ley Nacer con Cariño, se va a trabajar en la lactancia materna y vamos a tener salud y vacunación para los niños y también las loncheras y la nutrición saludable para los niños. Además dijo que este nuevo programa es incluyente, pues los libros también estarán en sistema Brailler y las computadoras están adecuadas para personas sordas y ciegas. Nayib Bukele pidió a estudiantes y padres de familia a aprovechar esta oportunidad y mejorar el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. En más información, el Ministerio de Vivienda entregó 6.7 millones de dólares a cooperativas para la construcción de proyectos habitacionales, esto en el Centro Histórico. El periodista Javier Benavides nos tiene los detalles. Adelante, Javier. Así es, buenas tardes. Quiero comentarte que hace escasos minutos la ministra de Vivienda ha presentado a cuatro cooperativas de ayuda mutua que se dedican a la construcción de viviendas para poderles hacer la asignación de 6.7 millones de dólares para la ejecución de proyectos habitacionales de forma vertical acá en el Centro Histórico Capitalino. Son al menos 141 apartamentos lo que se estarán construyendo con esta importante ayuda. Quiero mencionarte que esto proviene de la cooperación italiana, quien estará destinando al menos 17.5 millones de dólares para la ejecución de esta obra habitacional. Pero, escuchemos a la ministra de Vivienda. Cuatro nuevas cooperativas han completado todos los requisitos necesarios y han sido seleccionadas. Nosotros seguimos motivando a otras comunidades a que se unan, como ustedes, como ustedes lo han hecho. Sabemos que unidos es más fácil lograr los proyectos, lograr las metas que queremos y lo difícil que es lograr tener una vivienda adecuada, vivir en un lugar seguro. Y creemos que el modelo de cooperativismo es un modelo del futuro. Yo lo veo así. Así las declaraciones de la funcionaria. También quiero mencionarte que estos proyectos estarán ubicados en el barrio Candelaria, barrio Concepción, la primera calle Poniente y también el lugar que era el ex viceministerio de Transporte. En total serán 350 apartamentos que se construirán para las familias que estarán siendo beneficiadas con esta importante obra que el gobierno le estará dando seguimiento. Pero también tengo declaraciones y reacciones de las familias beneficiadas y también que son parte de las cooperativas. El monto en primera instancia estaba considerado en 35 mil dólares, pero estos diseños preliminares se hicieron allá por el año 2014 a 2016. Vino un efecto pandemia de que elevó los materiales de construcción alrededor del 40 a 45 por ciento. Entonces hoy el apartamento va a costar alrededor de 40 mil a 45 mil para 20 años plazo. Es así parte de las declaraciones. Quiero agregar también que algunas casas del centro histórico estarán siendo reestructuradas. No se pueden destruir debido a que son patrimonios culturales. Entonces el gobierno las ha recuperado y las mejorarán. Y en otros lugares se realizará la construcción de edificios habitacionales. Los beneficiados han mencionado que esta obra les ayuda debido a que ellos carecían de una vivienda digna. Compañeros, es parte de la información que tengo a esta hora del día desde el centro de San Salvador. Con esto quiero retornar la señal al estudio. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde para ti también. Y contra reloj, así se encuentra el Tribunal Supremo Electoral al no tener claridad en temas clave como su presupuesto y la modalidad para que salvadoreños en el exterior realicen el proceso de votación en las elecciones 2024. Al menos 55 millones de dólares podrían costar las elecciones 2024 debido a que se realizarían cuatro procesos con características propias. Según detalló Guillermo Huelman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pues ahora no creo como se incrementa de tres elecciones a una más que la presidencial creo que se... y esa presidencial tiene dos... la elección en primera vuelta y el supuesto si existiera la segunda vuelta o sea, se va a incrementar un poco más el presupuesto. Entonces, haga usted cuenta si habíamos presupuestado 55 millones puede ser que crezca un poquito más pero ese es el presupuesto. Con respecto al voto en el exterior Huelman aseguró que se llevará a cabo pero que aún no existe definida la modalidad y que se mantienen a la expectativa de posibles reformas a la ley electoral por parte de la Asamblea Legislativa. Esto, a pesar que Ernesto Castro dijo a principios de este mes que no hay ningún atraso en el tema. El voto de votación en el extranjero todavía no se ha establecido la modalidad que se va a utilizar y segundo ahorita estamos pendientes de lo que la Honorable Asamblea Legislativa decida en cuanto a esto. De que va a haber voto en el exterior va a haber desde el 2009 hay voto en el exterior en las elecciones presidenciales. Para los próximos procesos electorales se estima que son 6 millones 61 mil salvadoreños los habilitados para votar cifras que incluyen un estimado de 571 mil salvadoreños en el exterior. Informó para Noticiero Hechos Rommel Hernández. Y en otros temas con el pago de un salario mínimo fue sancionado un funcionario luego de comprobarse que utilizó un vehículo del Ministerio de Hacienda para poder ingresar a un motel en su zona. El Tribunal de Ética Gubernamental sancionó al administrador de aduanas de Acajutla Omar Neftalí Oya por haber utilizado un vehículo propiedad del Ministerio de Hacienda para trasladarse hacia el motel La Ceiba ubicado en el municipio de Izalco hecho ocurrido el día 7 de enero de 2021 según se lee en un comunicado emitido por la entidad. Según la resolución al funcionario público le fue entregado el vehículo para dirigirse a una misión oficial desde la aduana San Bartolo hasta la aduana de Acajutla y viceversa. El día 7 de enero el ahora sancionado se desvió con rumbo hacia el referido motel cuyo desplazamiento irregular fue detectado por el sistema de GPS del vehículo que lo ubicó en esta zona cercana al turicentro Atecosol. El Tribunal de Ética solicitó la bitácora de ingreso que registró el motel el día 7 de enero de 2021 revelando que en efecto el señor Omar Oya permaneció en el lugar por una hora con ocho minutos desde las cuatro de la tarde con 54 minutos hasta las seis de la tarde con dos minutos con la presentación de las pruebas tanto del jefe de la sección de transporte de la Dirección General de Aduanas que confirma la entrega del vehículo al acusado así como la autorización para que condujera el automotor los registros y evidencia fotográfica del motel Azeiba la institución resolvió multar al investigado con un salario mínimo mensual urbano para el sector comercio por 304 dólares con 17 centavos debido a la transgresión al deber ético regulado en el artículo 5 de la ley de ética gubernamental este es un reporte de Fernando Morales para la red salvadoreña de medios y la defensoría del consumidor detalla que a la fecha ya van más de 11 mil verificaciones en productos lácteos a nivel nacional los cuales han favorecido a una reducción de hasta un dólar y que sobre el tema de las sanciones por incumplimiento a las medidas ante la inflación son cerca de 160 casos que ya fueron procesados ya en diferentes mercados se puede ver esta disminución estamos hablando de un nivel de precios que ronda los 3 dólares o los 3.50 dólares muy distante a precios que incluso llegaron a ser superiores a los 4 dólares meses anterior y pues en el caso del huevo hay que mencionar que ha existido pues un incremento bastante importante de muchos de sus costos de producción en materia de combustible se llevan 159 hallazgos de incumplimiento contra igual número de empresas tanto en el rubro de combustible como también de GLP estos procesos están pues siendo parte del procedimiento sancionatorio que el Ministerio de Economía realiza y pues esperamos prontamente ya estas puedan ser impuestas las multas las cuales pueden llegar a los 100 mil dólares incluso superiores en más información la superintendencia de competencias brindó los resultados de un estado de un estudio sobre la producción y distribución de huevos y carne de pollo para conocer que revela este informe nos enlazamos de inmediato con la periodista Jennifer Flores ella nos tiene los detalles Jennifer adelante así es compañeras muy buenas tardes contarles que la superintendencia de competencia presentó recientemente los resultados de un estudio el cual buscaba identificar por supuesto la producción y la distribución de huevos y carne de pollo en el país este estudio básicamente está representando varios hallazgos de acuerdo al superintendente de competencia entre ellos que han identificado más de 600 granjas comerciales en el país pero cuáles son los principales hallazgos de este estudio escuchémoslo a continuación que contamos con un total de 621 granjas de comerciales del sector avícola las cuales 162 son de engorde de producción de carne y 398 de postura es decir de producción de huevos en ese sentido es de hacer notar y creo que la idea principal aquí es que el país localmente produce tanto huevos como carne de pollo de manera para satisfacer la demanda nacional el estudio nos muestra que hay pocas empresas que participan en el mercado de incubación y reproducción se identificó en la cadena de producción de carne de pollo a tres agentes económicos y en la cadena de huevos a un monopolista las autoridades además hicieron énfasis que durante el año 2019 la importación de huevos disminuyó en un 0.9% esta tendencia se mantiene actualmente en el país pero hay bajas en las exportaciones de ese producto muy pocas importaciones tanto de huevo como de carne de pollo marginales en la carne de pollo es una importación marginal de pechugas y en los huevos es un 0.9% de la producción local en cuanto a huevos se estima que no ha cambiado su consumo estamos hablando de 190 huevos anuales por persona durante la última década además el superintendente de competencia dijo que actualmente no hay ningún proceso sancionatorio en cuanto a las empresas de alimentos en el país y este estudio por supuesto viene a reflejar todas esas políticas públicas que el gobierno debe implementar para mantener la libre competencia en el país esa es la información que yo tengo para compartir las compañeras buenas tardes feliz tarde Jenny y tras dos años de no realizarse la tradicional fiesta de los farolitos la ciudad de Aguachapán retomó la tradición de la que se estima acudieron cerca de unos 25 mil turistas con alegría comida y mucha música se llevó a cabo después de dos años la tradicional fiesta de los farolitos en la ciudad de Aguachapán una tradición con una trayectoria que se estima llega a los 170 años y que se celebra todos los 8 de septiembre y en la que participan chicos y grandes se está disfrutando bastante está bien organizado hay seguridad está bonito el ambiente claro se siente afuera del estrés se siente bien venir a convivir venir a ver tantas cosas bonitas y tanto arte que han creado esta tarde y noche para mí es primera vez que estoy acá los visitamos desde San Miguel y es una tradición muy bonita y la verdad que está todo muy adecuado para mí es primera vez que vengo aquí al lugar y muy bonito muy recreativo todo y todo bien adornado y a pesar de haber pasado una pandemia toda la gente está saliendo a los lugares a visitarlos aquí y también por la seguridad que la seguridad tiene que ver bastante con que la gente salga a venir a disfrutar aquí la fiesta de los farolitos tiene sus orígenes en la conmemoración por parte de los lugareños católicos del nacimiento de la Virgen María quienes realizaban rezos e iluminaban las fachadas y patios de sus casas con faroles y candiles como anuncio de la natividad pero esta tradición estuvo a punto de desaparecer a finales de los 80 hasta que fue retomada en 1989 por la Casa de la Cultura de la localidad convirtiéndola con el pasar de los años en el deleite de un promedio de 25 mil turistas me siento muy feliz ya que estamos acá entre amigos sintiéndonos en un buen ambiente una buena actividad y pues a despejarse un poco de todo lo que hemos pasado anteriormente no estuve ausente de los farolitos y de muchas cosas más pero pues gracias a Dios ahora estamos aquí disfrutando pues la verdad bastante contenta alegre de estar aquí la verdad es el segundo año que vengo el año pasado vine pero pues no fue tan alegre como este año ahora está mejor ahora está mejor muy bonito muy bonito el ambiente en este lugar pero hasta este momento calculamos que tenemos más de 25 mil personas en el municipio celebrando las verdaderas raíces se han sumado los centros escolares los colegios las iglesias todas las instituciones a adornar las familias también se han sumado a adornar sus viviendas entonces esta celebración tiene toda clase de efectos un efecto de cohesión social porque nos permite compartir como familia aguachapaneca actualmente la fiesta de los farolitos del municipio de aguachapán está declarada por decreto legislativo como patrimonio cultural inmaterial del salvador y se reproduce en municipios como atiquizaya tacuba concepción de ataco salcuatitán y apaneca debido a su atractivo para chicos y grandes informó para noticiero hechos romel hernández cambiamos de información para comentarle que el ministro de hacienda presentó al nuevo representante del banco de desarrollo de américa latina y realizó algunos anuncios en temas económicos vamos a ampliar esta información saludando de inmediato al periodista dani guarita adelante dani y era ahí en los estudios amigos televidentes bueno vamos a mencionar sobre lo que las autoridades han detallado en las bueno en los últimos minutos hace unos minutos dieron una conferencia de prensa el ministro de hacienda alejandro celaya sobre la alianza que se tiene con el banco de desarrollo de américa latina importante alianza que ahora estaría beneficiando para el desarrollo y el bienestar del país así como para echar otros proyectos a andar vamos a escuchar a continuación parte de esas proyecciones y también la presentación de un nuevo miembro que estará representando al banco de desarrollo de américa latina en el salvador escuchemos anunciarlo este día no lo habíamos hecho porque estábamos todavía en las preparaciones administrativas como el salvador lo anunció el banco de desarrollo de américa latina abrirá una oficina con representación nacional y con personal extranjero que también nos ayudará a coordinar todas estas operaciones que tenemos con el banco de desarrollo de américa latina nos complace mucho que sea óscar un buen y noble amigo del salvador que conoce muy bien nuestra realidad y que ha trabajado para otros organismos multilaterales también con presencia en el país que sea él quien dirija a partir de la llegada del banco de desarrollo de américa latina las operaciones y las relaciones que el banco tiene con el salvador así que óscar muchas felicidades oficialmente y ante los medios pues bienvenido en esta nueva misión ahora representar al banco de desarrollo de américa latina bueno ahí escuchábamos ahí escuchábamos al ministro Alejandro Zelaya quien detallaba sobre estas proyecciones que se tiene con la alianza con este importante agencia internacional hay que destacar que mencionó también el titular de esta cartera de estado de finanzas que después de 60 años de no haber estado obteniendo esas alianzas con un banco como en ese caso el banco mundial o la agencia del banco de desarrollo de américa latina pues ahora se esperan estas proyecciones puedan mejorar y que el desarrollo de algunos proyectos se echen a andar en nuestro país así mismo también que puedan ayudar a la estabilidad económica y al rumbo del país en cuanto a las finanzas públicas vamos a conocer a continuación más detalles de lo que dijo el ministro Alejandro Zelaya nosotros anunciamos la intención de incorporarnos como miembro pleno al banco de desarrollo de américa latina una decisión histórica para el salvador porque después de 60 años de no adherirnos a un organismo multilateral financiero lo hacemos nuevamente el último al que nos adherimos fue el banco centroamericano de integración económica en la década de los 60 exactamente en el año 1960 entonces básicamente 61 años después de haber entrado a un organismo multilateral el salvador vuelve a recuperar o recupera ese dinamismo ese liderazgo que perdió durante los años de la guerra y los 30 años de malos gobiernos de arena y de la FMLN es una nueva realidad para el país y es algo que también va a colaborar mucho con los planes de desarrollo de largo plazo que estamos ejecutando vamos parte de esta declaración sobre una conferencia que hace unos breves minutos dio por finalizado desde el ministerio de Hacienda nosotros en la emisión estelar estaremos abordando más detalles sobre la situación de la finanza de nuestro país además el ministro Alejandro Zulaya detallaba justamente algunas cifras y proyecciones que se tienen a la economía de nuestro país de momento es parte de la información que nosotros podemos brindarle y sobre esta importante presentación con este importante banco que también anunció el titular de esta cartera de Estado muchísimas gracias por la información Dani buenas tardes buenas tardes y ahora es cuando puedes ponerte al día con tus impuestos es tiempo de amnistía fiscal y el ministerio de Hacienda ofrece la oportunidad a todos los contribuyentes de pagar los impuestos atrasados sin intereses y sin multas más información en mh.gov.es aprovecha tienes hasta este 1 de noviembre queremos presentarle una historia ejemplar y es que empoderadas así aseguran sentirse decenas de mujeres de toda edad en San Sebastián Salitrillo Santa Ana esto luego que una persona de gran corazón decidiera capacitarlas en cosmetología de manera gratuita ella asegura que lo hace para erradicar el desempleo local Alba Sánchez con los detalles en este modesto espacio que ha habilitado en su vivienda Marina Gutiérrez se gana la vida son las 2 de la tarde y es el cuarto planchado de cabello que realiza este día dice sentirse satisfecha porque luego de estar desempleada por mucho tiempo este trabajo le ha permitido aportar a la economía familiar me siento feliz a veces porque uno pone su granito también ahí para ayudar al hogar para no solo el esposo sino que también uno puede aportar pinches planchados alisados y mecho pero tras el talento de Marina hay una gran historia en San Sebastián Salitrillo Santa Ana conocimos a Carla Morán una joven cosmetóloga quien sin esperar nada a cambio ha decidido compartir sus conocimientos con decenas de madres solteras mujeres que por razones del destino han carecido de oportunidades más no de habilidades ese es el lema de esta mujer quien al enterarse de las necesidades que dejó la pandemia quiso ayudar si hay bastantes madres solteras hay desempleadas y hay personas después que les cuesta mucho y también hay niñas que están estudiando pero también quieren saber lo del mundo del cabello porque bueno para algunas es un sueño aprender lo que es cosmetología pintar uñas en esta improvisada academia no solamente se forjan profesionales en cabello y uñas también comienza el sueño de superación de muchas madres yo mero Dios tener mi propio salón de belleza hacer decoloraciones tintes planchados ya un nivel profesional con esto usted espera sacar adelante a su hija sí sacar algún día adelante sin poder depender de nadie y igual ayudar a los que me han ayudado por eso Carla en este lugar es conocida como la cosmetóloga de buen corazón una joven que aparte de embellecer a otras mujeres se encarga de empoderarlas ante la falta de oportunidades misión que está logrando con lo poco que ella gana atendiendo a sus clientes los días que no imparte clases pero guarda la esperanza de que su obra pronto goce con un apoyo digno para continuar formando a más personas este es un reporte del pueblo informa Alba Sánchez noticiero hechos y en San Miguel una comunidad solicita la construcción de un puente el periodista Moisés Bonilla nos tiene los detalles Buenas tardes en el estudio y amigos televidentes me encuentro en el caserío El Guayabal del cantón San Antonio Chávez en el municipio de San Miguel donde habitantes se han reunido a las orillas de río para pedir a las autoridades correspondientes que les construyan un puente ya que les toca cruzárselo nadando o a veces tienen que quedarse en los distintos extremos Escuchemos las declaraciones Bueno yo tengo 30 años de trabajar en el ministerio de salud y esos mismos años tengo de estar cruzando con muchas dificultades este río especialmente cuando hay embarazadas que van a dar a luz o que tienen algún problema de salud o niños o personas adultas que se nos hace difícil cruzarlas porque hay que cruzarlas en hamaca o ver cómo se hace la manera de esperar para que el río baje pero eso nos dificulta Pues ahorita intentamos pasar porque vamos a una diligencia sanitaria y no pudimos porque el río está demasiado fuerte y al paso estábamos viendo algunas personas que están intentando cruzarse de esta manera pero ponen en riesgo la vida porque la corriente es bastante fuerte en este lugar Este problema del río siempre nos deja encerrado al otro lado Ya han hecho peticiones Hemos hecho peticiones tanto al alcalde para una pasarela y también hemos gestionado con los presidentes anteriores Los cantones están aislados por lo del río Pues usted puede ver ahorita cómo está pues se lo dificulta cruzarlo Esta es la información que tengo hasta esta hora de la tarde pero en la emisión estelar estaremos dando más detalles Con esto retorno la señal al estudio principal y una feliz tarde para todos Gracias Feliz tarde Y en Apopa algunas bandas de paz se preparan para marchar el próximo 15 de septiembre para conmemorar los 201 años de independencia patria Así se están preparando la banda de paz y cachiporras del colegio Carlos Pelesier del municipio de Apopa para desfilar el próximo 15 de septiembre y conmemorar los 201 años de independencia patria Hace 5 meses venimos preparándonos con todos los chicos estudiando lo que son todas las canciones que tenemos que tocar y lucirnos este 15 de septiembre Da alegría que se vuelva a retomar este arte musical ya que habíamos estado en pausa pero aquí están los chicos siempre con ganas de festejar lo que es lo cívico y que sean parte de esta fiesta Este año aproximadamente 25 cachiporras deleitarán a los apopenses con diferentes coreografías La verdad que llevamos un show bastante bonito para deleitar al público de nuestro querido Apopa y que todos quedemos contentos con el desempeño de las señoritas Tanto la banda de paz como el grupo de cachiporras esperan dar un show de inolvidable en las principales calles del municipio ya que han estado ensayando constantemente Venimos ensayando muchísimo ensayamos tres veces a la semana pues desde el inicio de año ya llevamos ensayando para irnos preparando muy bien para el que se desequilibra Ha sido un procedimiento difícil después de la pandemia ha costado pero gracias a Dios se ha logrado el objetivo estamos logrando coordinación y estamos siendo felices de lo que hacemos Asimismo aseguraron que el 15 de septiembre presentarán nuevos bailes y melodías con imágenes de Alirio Chávez para RTV Noticias informó Glenda Urrutia Y en Nueva Concepción Chalatenango siguen los esfuerzos por combatir el zancudo transmisor del dengue y de otras enfermedades Las jornadas de abatización y fumigación se realizan con la intención de frenar la proliferación del zancudo y disminuir el índice de casos de dengue por lo que el personal de salud de Nueva Concepción realizó estas acciones Nos ha correspondido a nivel epidemiológico el día que le llamamos nosotros como actividades de prevención del dengue en cuanto a la mega jornada estamos participando un total de 12 compañeros promotores de salud en controlar varios y abatización asimismo también anda un equipo del departamento de vectores de Chalatenango en cuanto a lo que es la fumigación domiciliar en un área focalizada estas actividades pues prácticamente se realizan para prevenir la enfermedad del dengue eliminar el zancudo transmisor del dengue y los índices de manifestación larvaria los promotores de salud también tienen un papel importante en el trabajo para combatir al zancudo ya que también les corresponde crear conciencia en la población para que hagan su parte desde sus hogares nosotros nos identificamos con el ministerio de salud y lo que le explicamos a la gente es verificar las pilas y los patios que no haya que la pila no tenga criaderos no tenga larvas dejarle su bolsita y explicarle que esa bolsita cada vez que laven la pila por lo menos dos veces por semana lavar la bolsita también para que no se tape y salga el abate y verificar los patios que no haya ningún este criadero de zancudo porque queda agua retenida que sea una tapadera de gaseos y el zancudo es capaz de reproducirse ahí entonces esas son las labores que andamos haciendo en la vivienda así lo hacemos casa a casa este año se han incrementado en un 40% los casos sospechosos de dengue comparado con años anteriores en el municipio y la población agradece estas acciones que se implementan por su bienestar pues las acciones que el ministerio de salud anda haciendo me parece muy perfecta ya que en estos tiempos estamos en grandes dificultades en cuanto a lo que es los zancudos y todo eso verdad y me parece muy bien porque así nos recuerdan a nosotros para que se mantenga limpio lo que es nuestras casas para no perjudicar en cuanto a la reproducción de zancudos media vez ellos vengan sabemos que van a ejercer su trabajo eficiente verdad y les permitimos que ellos entren son muchas las viviendas que se encuentran cerradas al momento de la visita del personal de salud la recomendación es que mantengan sus pilas limpias e igual sus patios y jardines con imágenes de Eric Guzmán informó para CN Noticias Alexandra Rodríguez y Volaris El Salvador está de aniversario y quieren celebrarlo contigo regalando un año de vuelos ilimitados así es un año de vuelos ilimitados para participar solo tienen que entrar a facebook.com pleca volaris centroamérica y buscar la publicación del concurso el comentario más divertido y original ganará así es que mucha suerte nuevamente hacemos una pausa comercial ya volvemos gracias por habernos acompañado que tengan feliz tarde un saludo y un saludo y un saludo y un saludo